Esta es la canción que posicionó a Grupo Firme como una de las bandas del regional más populares. La banda tijuanense del regional mexicano, Grupo Firme, es sin duda una de las agrupaciones más jóvenes y exitosas dentro de los últimos tiempos, pero ¿sabes cómo se subieron a la fama? Grupo Firme se creó en Tijuana en 2014 y uno de sus principales fundadores fueron Edwin Kass, líder de la agrupación, y el bajista Joaquín Ruiz. Ambos músicos se conocieron cuando formaron una agrupación llamada Grupo Sierraño, pero no solo tuvo ese nombre, también se llamaron Fuerza Oculta, posteriormente pasó a llamarse Grupo Fuerza y finalmente adoptó el nombre actual Grupo Firme. ¿Quiénes son los integrantes? La banda está integrada por 7 personas, Edwin Kass vocalista, Joaquín Ruiz bajo sexto, Abraham Hernández vocalista, Johnny Kass vocalista, Cristian Tellez bajo, Fito Rubio batería y Dylan Camacho acordeón. Si bien Grupo Firme cuenta con un gran número de reproducciones en cada video musical que sacan, hacen sold out cuando anuncian un concierto, gozan de millones de seguidores, llenan foros, estadios, plazas, pero en un principio no eran tan conocidos. Entonces, ¿cómo es que Grupo Firme saltó a la fama? Gracias a una canción y no, no era de su autoría. El parteaguas de la carrera musical de Grupo Firme llegó con una canción que fue compuesta por Espinosa Paz hace algunos años, la cual lleva por nombre Perdóname, misma que fue elegida como sencillo por sus managers de acuerdo con el intérprete de Ya Súperame. En una entrevista, Edwin Kass detalló que sin esa canción, la banda no sería lo que es actualmente. Todos los días grababa una canción, era bien enfadoso, hasta que un día me dijo Isael Gutiérrez, Esa es la buena, perdóname de Espinosa Paz. Hicimos un disco de 12 temas que se llamaba Presente, Pasado y Futuro. Reveló al intérprete de En Tu Perra Vida, durante una entrevista que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino. A partir de ahí lograron colocarse en estaciones de radio, eventos y la magia de Grupo Firme comenzó a invadir a los miles de fanáticos del regional mexicano. Y aunque en un principio Grupo Firme fue muy criticado por solo hacer covers de canciones ya conocidas, fue gracias a la poca fama que habían ganado por un cover, que lograron lanzar su primer álbum musical, titulado Pasado, Presente y Futuro, en 2017. Ahora muchos son los artistas de talla mundial y nacional que los buscan para grabar con ellos, por lo que se han vuelto más selectivos a la hora de elegir con quien harán una colaboración. Estos son los retos que Grupo Firme ha realizado a lo largo de su trayectoria musical. Calibre 50, a ti te conviene, Lenin Ramírez, en tu perra vida, Karin León, el tóxico, Maluma, cada quien, Yuri, pídeme, Chesca, el cambio, Rake, con la falta que me haces, el Jackie, dile a tu orgullo, el Flaco, hasta la miel amarga, el Mimoso, deja, Grupo Codiciado, que Dios te bendiga, Santa Fe Clan, nada, ¿ya lo sabías? ¡Gracias!